Una producción de Star Media Basado en la novela de Olga Tashikova Escrito por Marina Metnikova y Olga Solovyova Andrey Kuzicev, Kirill Julia Galkina, Vika Karina Adolienko, Lena Ludmina Urepova, Lara Vika, yo no tengo prisa Mijael Tarabukin, Oleg Cariño, todavía no entiendo por qué no quieres que mi papá llame a Kuzmin Sofía Pisman, Melita Porque me gradué con honores y he hecho muchas prácticas en empresas Soy bastante listo para no necesitar a nadie Puedo conseguir cualquier puesto, por mi cuenta Incluso en la empresa de Kuzmin Nadie duda de tus habilidades Pero de esa manera será más fácil Quiero conseguir el trabajo por mi cuenta Así que no necesito ningún apoyo, ya sea de tu papá o de otra persona Como quieras ¿Tú me esperas? No, aún necesito recoger mi vestido y peinarme No necesitas nada, ya eres la más guapa Entonces, en la noche nos veremos De acuerdo Kirill Buena suerte Buena suerte Gracias por todo, me irá genial Por supuesto que sí Le tenía que llamar ¿Cuál es su epido? Malushev ¿Me acuerda? No Nadie le ha llamado Puede comprobarlo, por favor Es muy importante De acuerdo, lo haré Sí, por favor Hola ¿Qué tal? ¿Y qué? Nada Los de la comisión son muy duros hoy Kuzmin rechaza todos los proyectos ¿Es en serio? Sí Si te rechazan a ti también Entonces no sé qué es lo que quieren Venga, Igor, ya triunfaremos Sin duda ¿Vienes esta noche? ¿Cómo voy a perderme una reunión como esta? ¿Cómo crees? Tu suegro ahora ha invitado a tus amigos con plata ¿Sabes si viene Kuzmin? No tengo idea Creo que es hora de ya estar en un nivel avanzado, ¿no? Sí, claro que sí, amigo Sí, sí Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo se llama? Makarov Kirill Mikhailovich ¿Qué va a presentar? Me gustaría presentarles un proyecto De un parque de atracciones titulado La Villa Loca Puede empezar Bien Según las encuestas de la opinión pública El entretenimiento Y el espectáculo Se vuelven más y más importantes Para el ocio de un habitante urbano Y por extraño que parezca Los parques de atracciones Se encuentran entre los tipos de ocio más populares Vamos a saltar la introducción Vamos al grano, por favor De acuerdo La arquitectura y la estructura del parque Están diseñadas De la forma que las atracciones Están ubicadas de manera dispersa Esto permite preservar el sistema existente de... ¡Gracias! Pero no hay consecuencia de las attracciones ¿Qué va a presentar? ¿Qué va a presentar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Mételo dentro. Es para usted. Papi, hola. ¿Puedes hablar? Vika, ahora mismo no puedo hablar. Llámame más tarde. Papá, es muy importante. ¿Les paga con la tarjeta? No se trata de dinero. Está bien. ¿Qué ha pasado? Kirill está presentando su proyecto en el departamento de Cusbin. Sabes que no le van a acoger sin tu llamada. Llámales, por favor. De acuerdo. Lo haré cuando aterricemos en media hora, más o menos. Papá, lo tienes que hacer ahora mismo. Lo sabes. Vika, ya te dije que lo voy a hacer. Llamaré. Te quiero. Muchas gracias. Y yo a ti llamo, Vika. Adiós. Y por último, el área que incluye las barracas familiares, la nuria, los cochecitos, los barcos, el cruce de la fortuna y el polígono láser. Eso es todo. Sí, si tiene algunas preguntas, las responderé. No, no hay preguntas. Todo está claro. Bien. El proyecto es sin duda muy interesante, pero está lejos de la realidad. Totalmente arsobido. Totalmente arsobido. Llamen al siguiente. Víctor Petrovich, mi querido amigo, ¿a qué se debe su llamada? ¡Oh, qué... qué evento más feliz! Recoja su maqueta, por favor. Sí, felicito de todo corazón. Sí, 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 sí. Le entiendo perfectamente. Por supuesto que sí. Por supuesto, Víctor Petrovich. Por supuesto que sí. Felicidades de nuevo. Hasta pronto. ¿A dónde se va Kirill? Mihailovic. Mihailovic. Aún he terminado. Creo que necesitamos una nueva perspectiva de las cosas. ¿Cómo decir? Sangre nueva. Por así decirlo, que... su proyecto pasa bien. Paso por mi oficina mañana. Y ahí hablamos de los detalles. ¿De acuerdo? Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Kirill. Mihailovic. Mihailovic. Felicidades a usted y Vika. Gracias. Adiós. Es el futuro yerno de Brunewski. Baja ya. Ah. Kirill. ¿Qué han rechazado? ¿Aceptado? Enhorabuena. Bien hecho. Felicidades. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Qué cómo? Como el futuro miembro de la familia Brunewski. Pues muy bien. Es lo que te gusta. Todo, Oleg. Estoy harto de que hagan decisiones por mí. Espera, espera, espera. Has atrapado un pez dorado. Pues aprovecha. Y espera, ¿para qué estudie? Nadie te está quitando tu cerebro, amigo. Sigues teniéndolo. Solo que además tienes a Vika y te quiere con locura. Y muy buenas conexiones de su papá. Y vas a tener una carrera impresionante, ¿ah? Muchos se ven obligados a casarse con chicas feas. Pero tú tienes una de las mujeres más bonitas de la ciudad. Y te ama. Y claro, la que va a decidir por mí, por el resto de mi vida. Cállate. De verdad vas a rechazar una oportunidad como esta. Si solo ocurre una vez en la vida. Es un sueño. Es un sueño. Por cierto, tengo una idea. ¿Qué pasa si le digo a los de la comisión que la casa aflotante la hemos diseñado juntos? Tal vez a mí también me contraten, ¿eh? Vete al diablo. Entendido, entendido. Señorita, disculpe, ¿qué proyecto va a presentar hoy? Sorokin, ¿eh? Lo has olvidado. Gracias, Sean. Disculpe, disculpe. Gracias. 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 Kirill. ¿En dónde estabas tú? Ya te hemos estado esperando mucho tiempo. ¿Qué tal tu casa aflotante? ¿La han aceptado? ¿Qué va? Han dicho que no encaja en nuestra realidad. A mí al principio me dijeron lo mismo. Claro que sí. Vamos, vamos, vamos. Ya les mostraremos qué valemos. Queridos invitados, les agradezco por venir a apoyarme a mí y a mi hija en un tan importante día. ¿Ves? Es todo culpa tuya. Vika, ¿ahí está? Sí, aquí está. Kirill, a la nevera. Y daros prisa. Hola. Kirill, ¿qué pasa? ¿Por qué llegas media hora tarde? ¿Por qué te tengo que esperar como una idiota? ¿Para qué llamaste a tu padre? ¿No lo hice? Vika. Chicos, yo los dejo. Quieto. Nos esperas, ¿vale? Kirill y yo vamos también. Vika, ¿tú me crees idiota? Bueno, yo me voy. Sí, le llamé yo. ¿Qué hay de malo en ello? Lo hago por ti. Lo habíamos pactado ya, ¿no? Sabías que quería. Querías trabajar. Trabajar para Kuzmin. Al final es lo que vas a hacer. No estoy hablando del resultado, sino de los medios. No quiero aprovecharme de las conexiones de tu papá. Quizás tampoco estás contento con mi familia. Vika, sí que estoy contento con la familia. Pero quiero tener la mía contigo, ¿entiendes? Quiero contar solo conmigo mismo. De lo contrario, siempre seré el yerno de Brunensky, en vez de Kirill Makarov. No me grites, ¿vale? Si no, no vas a ser el yerno de Brunensky. Vamos. ¿Por qué te pusiste este traje tan feo? Si te he comprado otro. A mí me gusta. Gracias. 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 Lika, por favor. ¿Cómo que no me voy a preocupar? Me has arruinado la fiesta. Perdóname, por favor. Le he pedido perdón, ¿no? ¿Qué? A ver, llamen al gerente, por favor. ¡Al gerente! ¡Al gerente, ya! Lika, todo está bien. ¿Cómo que todo bien? Nos ha estropeado toda la fiesta. No se preocupe, por favor. Enseguida lo limpiaré. Fuera. ¿Qué? Fuera. Fuera de mi vista. Lika, tranquila ya. Vete de aquí. Fuera. Le dije que no. Lika, ya. ¡No quiero volver a verte! Tranquilízate, cariño. Tranquila. Estimados invitados, les pido perdón por este malentendido. ¡Sigan con la música, por favor! Kirill, creo que debes cambiarte. Sí. Bailemos. No? No. Noковocca. ¿Maja? Gracias. Perdóname, ahora me voy. No, 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 señorita, señorita, no se tiene que ir. Si quiere, me voy yo. Siento haberle estropeado la camisa. Se la puedo lavar. ¿Ahora mismo? Ahora mismo no. Le voy a dejar mi número de teléfono, me la trae y se la voy a arreglar. Bien, señorita, no diga tonterías. Yo la regalaré por mi cuenta. Tómelo, por favor. Se lo pido, por favor, tómelo. Bien. Lo siento, de nuevo. No pasa nada. Adiós. Por favor, no se enfade con Vika. Es una buena persona. Es que la vida se lo ha puesto muy fácil. ¿Ah, sí? ¿Y a usted también? ¿A mí? ¿Qué va? Soy una persona normal como usted. Me gustaría seguir siéndola. Entonces, ¿qué le impide? Las dudas. Me dicen que me ha tocado el pez dorado, pero que no lo aprovecho. El pez dorado no es más que un cuento. Solo la propia persona es responsable de su vida y de su felicidad. Tiene un trabajo duro. ¡Ya no trabajo aquí! ¿Está estudiando? Sí, sí. Estudio pedagogía. Yo también trabajaba mientras estudiaba. ¿Como camarero? No, en sitio de construcción. Ah. Es más fácil trabajar ahí. ¿No te tocan clientes como esos? Sí. ¿Sabes lo pesado? Es que son algunos jefes. Fumar es malo. No lo hago a menudo. ¡Uh! Aquí estás. Vamos ya. Hola. Hola. Lo siento. Adiós. Adiós. ¿Cómo se llama? Liena. Soy Kirill. Encantada. Encantado. Gracias, Lena. Un hombre sabio tenía una hija. Y le pidieron matrimonio dos hombres. Uno rico y el pobre. ¿Qué haces? ¿Dónde has estado? Venga, vamos, vamos. Espera, Vika. Tenemos que hablar. Yo a mi hija no te la voy a dar. Y la casó con el pobre. Me voy a ir. ¿A dónde? Todo está a punto de comenzar. No lo entiendes. Yo me voy... Yo me voy... de ti. Para siempre. Cuando le preguntaron... ¿Por qué lo hizo? El viejo... respondió. ¿Estás loco? El rico es tonto. Y seguramente... se volverá pobre. Pero el pobre... en cambio él... es listo. Seguramente obtendrá felicidad... y bienestar. Vika... eres muy bella. Y muy lista. Eres maravillosa. Eres la chica de mis sueños. Pero... somos demasiado diferentes. Espera, espera. ¿Es porque hoy llamé a mi papá? ¿Sí? Bueno, no. ¿Es eso? No... no exactamente. Para elegir... a nuestro número. Ante todo... no te su cerebro. Y no su billetera. Te agradezco por todo. Pero así será mejor. Para todos. Perdóname. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Nos hemos separado. ¿Cómo que se han separado? ¿Por qué si... estaba todo bien? No había nada bien. Realmente no. Y de hecho... estaría todo peor. A ver. ¿Estás seguro? Totalmente. Ese Makarov... Sabía que lo harías a tu manera. ¿Y ahora qué? No sé. Hola, calle Morskaya. ¿Nos acercas por cien rublos? Vale, entre. Venga, entra. Espera, un segundito. Hola, buenas noches. ¿Kiril? Por supuesto. ¿Quiere que le limpie su camisa en medio de la noche? Lena, entra. Puedes hablar en el coche. Espera. Solo que voy a estar con mi amiga. Y yo con un amigo. ¿Ves qué coincidencia? ¿Qué pasa? Hasta ahora. ¿Sal? Que salgas. Disculpe, por favor. No vamos a ningún sitio. Que vamos, no vamos. Las mujeres nunca saben lo que quieren. Disculpe, por favor. De verdad. No nada. ¿Quién ha sido? El chico con el que hablé en el patio del restaurante. Su amigo y él nos han invitado a una cita. Kiril. ¿Crees que va a venir? No sé. Buenas noches. Hola. ¿Eres tú? ¿Puede ser vamos al cine? Es una buena idea. ¿Y qué esperáis? Vamos rápido. Me llamo Le... Soy Lara. ¿Vamos al cine? Vamos. Lara, ¿te han dicho alguna vez que eres muy fotogénica? Y tú eres muy sociable. Gracias. Diez años después. Kiril, ven aquí. Ya voy. Ilya, ¿cuándo vas a recoger tus cochecitos? ¿Qué ha pasado? Está chispeando de nuevo. Ten cuidado. Ajá, ahora lo reviso. Te he dicho mil veces que hay que comprar una nueva. Simplemente tiene una grieta. No pasa nada. Lo reparo ahora con sienta aislante. ¡Otra vez! Ahora, un segundo. Toma. A ver. ¿Dónde está la cinta? Está en el cajón superior. Lena, has hecho los trozos demasiado grandes. Los he hecho como a mí me da la gana. Córtalo tú. ¡Mama, ha venido Lek! Hola. No olvides el regalo. ¡Mama, ha venido Xuxa también! ¡Ponte el gorro! Ya no tenemos tostadas. Pero tenemos empanaditas muy ricas. ¡Xuxa! ¡Ponte guantes! ¡Qué aire tan fresco aquí tienen, ah! A ver. O sea, ¿quieres decir que mis tostadas no son buenas? No. Quiero decir que tus palatos siempre son los mejores. Sujeta esto. Venga. Esto es para Makaro y esto es para Lena. Si te digo que te pongas un gorro, hazlo así. ¡Oh! Justo hoy van a escuchar a su padre, ¿verdad? ¡Hola! ¡Uy! ¡Qué fuerza tienes! ¡No me rompas la mano! ¡Hola! Venga, cuéntame. ¿Cómo estás? Lena, yo también tengo una ocasión especial. ¿Lo has terminado? ¿Cuatrocientos mil caracteres? ¿Qué dices? ¡Enhorabuena! ¿Lo has mandado? No. Me da miedo. ¿Qué pasa si no está bien? Para. Me encantan tus relatos, Lara. Los van a publicar fijo. Ya me gustaría. Hasta me inventé un seudónimo. Lara Biltz. Creo que suena muy poético. ¿Tú crees? Claro, mejor que mi apellido. Pues no sé. El concurso municipal termina en dos semanas. Si nos damos prisa, lo entregaremos a tiempo. No. Yo paso. No tenemos conexiones, seguramente. Ganará Kuzmín. Escucha, Makarov. ¿Qué es esa actitud? Piedra movediza. Nunca moja la cobija. ¿Sabes? Últimamente, no me gusta tu actitud. Últimamente, no tomas ninguna iniciativa. Te has vuelto pesimista. Kirill. Dime. ¿Ha pasado algo malo? Nada. No me pasa nada, Oleg. Así desde hace mucho tiempo. Ya lo sabes. Ese es el problema. Yo sigo trabajando. Tengo tantos borradores como proyectos. Terminados, pero nadie los necesita. Cambia el entorno. Ve a algún lugar de vacaciones. Vas a recuperar las fuerzas y volverás a ser feliz. ¿Y a dónde voy? ¿A Tailandia? ¿Por qué no? Oleg, ¿y cómo puedo ir de vacaciones? Ilia crece a diario. Necesita muchas cosas. Ya tiene unas tallas de pie como yo. No me alcanza para todo. No soy millonario. Eso. Eso es lo que estoy diciendo. Únete a mí. Y en poco tiempo serás un millonario. Chicos, ¿os queda mucho? Estamos listas. Sí, sí. Sí, ya vamos. Vamos. Sí, ya vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hay de la novela de Lara? ¿Cuándo la van a publicar? No sé. Tiene miedo de entregarla a la editorial. ¿Y por qué? Tiene miedo de que la rechacen. Si no la envía, nunca lo vas a ver. Sí. Mira quién habla. Tú tampoco envías tus proyectos. No me compares. Es absolutamente diferente. Es lo mismo. No puedes ganar ningún concurso si no te presentas. Te saldrá todo genial. Tienes mucho talento. El talento es para saber ganar dinero. Tienes tantas ideas increíbles. Es solo que nadie puede verlas. Lena, para. Nadie necesita mis ideas. Deja de repetirlo. Son muy buenas. Es que tienes que ser más activo. Tienes un mensaje nuevo. ¿Lo leo? Léelo. Pero ten en cuenta que si es de una mujer, tendré celos. Es la invitación a la reunión de los excompañeros de la Academia de Arquitectura. Oh. Han pasado 10 años desde que me gradué. Qué bien. Pero no voy a ir. ¿Pero por qué? Por supuesto que sí. ¿Qué pasa si encuentras a alguien que te pueda ayudar? Tú mismo me dijiste que cuando te graduaste, casi te contrató el departamento de Kuzmin. Ah, sí. Pero las condiciones no me encajaban. Bueno. Vamos a dormir. Vete tú. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué estás despierta? ¿Y tú? No tengo sueño. Estoy un poco triste. ¿Te imaginas? Kirill ha sido invitado a la reunión de sus excompañeros de la Academia, pero no quiere ir. ¿Por qué? No lo sé. Quizás tiene miedo de que todos van a comparar sus carreras. Y además tampoco tiene un traje decente. Pues que no vaya entonces. ¿Para qué no vuelva a encontrarse con la hija de ese millonario? Espero que sea hecho gorda y vieja. Lo dudo mucho. Con el dinero que tiene, será una reina por el resto de su vida. Lo que no se puede decir de mí. Estoy engordando cada año. No sabes cuánto me gustaría hacerle un regalo a Kirill para su cumpleaños. Para hacer que se sienta un triunfador. Me gustaría reservar una suite en un hotel caro, con todo el mundo atendiéndonos. Pero no puedo. ¿Por qué estás tan irritable? ¿No estarás embarazada? Sí, lo estoy. ¿De verdad? Sí. Vaya regalo. Justo para el cumpleaños de Kirill. Ahora no podré trabajar como dos años. Kirill tendrá que volver a encargarse de todo. Pero tampoco puedo abortar. ¿Qué le voy a decir? Pero siento con mi corazón que va a ser una niña. Liena. Todo irá bien. Sí. Oh Dios mío, qué sonido tan desagradable. El peor que he oído nunca. ¿Por qué hay que ponerlo todos los días? No lo vas a creer, pero tu mujer trabaja en el colegio. Venga, duerme. Deja de reprocharme tu trabajo. ¿No te reprocho? ¿Me lo has preguntado y te lo he respondido? ¿Crees que no siento tus insinuaciones de cuidar el niño? ¿Y si tuvieras otro esposo? No necesito otro marido. Estaría muy satisfecha con este si... Si tuviera ingresos, ¿verdad? Venga, dímelo. No te cortes. Habla hasta el final. ¿Y qué hay de malo en eso? ¿Nunca está mal tener dinero? Por cierto, ¿recuerdas que debemos pagar el crédito pasado mañana? Me parezco un hombre con esclerosis. ¿Por qué te irritas tanto? Solo te lo he recordado. Y recuerda llevar a reparar las zapatillas de Ilia. Que le pongan otras suelas. Deja de humillarme. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que no puedo comprarle otras zapatillas al niño? ¿Y que puedes? Sí, no soy millonario. No puedo resolver todos los problemas a la vez. No te estoy echando ninguna bronca. Gracias. No me lo vuelvas a repetir. Y no suspires así. ¿No quieres otro abrigo? Toma dinero y cómprate uno nuevo. ¿Qué tiene que ver el abrigo con todo esto? ¿Por qué no...? Sinceramente, casi no nos queda dinero ni para vivir. Sin mencionar el nuevo abrigo. Además, nadie le importa que me pongo, ¿verdad? No tengo... No tengo ni pantalones decentes. Pídele un traje a Olek. Genial. El piso es tuyo. La casa de verano es de tus papás. ¿Quieres que me prese un traje, Olek? No tengo absolutamente nada. Soy un mendigo. Tienes a tu hijo y a tu mujer. Lena. ¡Lena! Rápido, rápido. Date prisa. ¡Oh, Sasha! ¡Hola! ¡Hola! Disculpa, ¿tienes mechero? Kirill, ¿él es tú? Y Jorge, ¡hola! ¡Hola! No te reconocí. Dicen que eso trae mucho dinero. Yo tampoco te reconocí al principio. Has cambiado un montón. Pareces otra persona. ¿Los nuestros a dónde? Están ahí en la esquina. ¡Vamos! Están tratando de reconocerse uno al otro. Al final, pasado diez años. ¡Huracanes! ¡Vamos, Kirill! ¡Hola! ¡Hola, Max! ¡Uy, por tus pintas diría que estás fenomenal, ¿no? ¡Makaro! ¿Qué estás tomando? ¿Cerveza? Voy por una. Sí, venga. ¡Hola, Kirill! ¡Hola, Kirill! ¡Hola, Vika! Te busqué, pero no te pude encontrar. Es que no vivo en la ciudad. ¿Y dónde vives? En una casa de campo en las afueras. ¡Oh! No, no. No es lo que piensas, no es una mansión. Es la casa de verano de mis suegros. ¿Y cómo te sientes ahí? ¿Y cómo te sientes ahí? ¿Te gusta? En la casa de campo de los padres de tu mujer. Perdona. Aunque veo que estás muy bien, tienes un trabajo, una familia. ¿Estarás feliz? Sí, eso creo. Tengo un hijo. ¿Y tú? ¿Estás casada? Sí, estaba casada. Pero no me gustó. Prefiero ser libre. Es bonito, ¿no? Lo he comprado hoy. ¿Y cómo te dirás? Ya has tomado. Kirill, no seas ridículo. Tengo un chofer. Por cierto, uno nuevo también. Nicolás. ¿Qué te pasa? Vika, ¿estás bien? Espera. Siéntate. ¿Te traigo un poco de agua? No, no. No hace falta. Enseguida me va a pasar. Me siento mareada. Creo que deberías ir al médico. Ya lo he hecho. ¿Y qué? Espero que no sea nada grave. ¿Aún se puede hacer un aporto? ¿No me mires con los ojos así? Sí, estoy embarazada. Verás, con todas esas fiestas, no tengo tiempo ni para aportar. Pero he pedido una cita para mañana. ¿Y qué? ¿No quieres tener hijos? Estás loco. De un tío con el que ligué. Qué bien lo hiciste. Lo dejaste todo para tener lo que querías. Justo como lo querías. Y mi vida es una mierda. Adiós. ¡Está preciosa! ¿Has visto sus pedruscos? Son de la última colección de Cartier. Ajá. ¿Los has visto en París? No, en la portada de una revista. Ya no todos tienen tanta suerte con los padres. Yo también me vería mejor con la pasta que tiene ella. Sí. Venga, choca. Estoy sorprendido, Kirill. ¿Cómo pudiste rechazar ese pez dorado? Yo también me lo pregunto ahora también. Mejor vamos a tomar. Mi mujer me está esperando en la casa. Venga, solo uno. Aunque, ¿por qué no? ¿Por qué no? Suba al coche. Gracias, voy a pie. Esa calle es demasiado larga. Venga, suba. Venga. Nunca había visto a una mujer taxista. ¿No se ha ido de fiesta demasiado pronto? Tengo una mujer, un hijo, problemas y obligaciones. Todo podría haber sido diferente. La persona misma es el dueño de su propia vida. Es cierto. Una vez yo cambié mi vida por completo. Y ahora no hay vuelta atrás. ¿Le gustaría volver atrás? ¿Y por qué no? Pero es imposible ya. No es cierto. Todo es posible. Entonces todos la usarían. ¿Para qué? ¿Para qué? Muchas veces yo leí en los periódicos, vi por la tele, y la gente preguntaba, ¿qué haría si hubiera otra oportunidad de comenzar de nuevo? Y todos responden, no cambiará nada. Mentiras. Todos cambiarían algunas cosas. Yo cambiaría muchas cosas. ¿Estás seguro de que realmente lo quiere? Ahora sí. Que sea así. Su destino está en sus manos. Qué raros son los humanos. Qué raros son los humanos. Qué raros son los humanos. ¿Qué raros son los humanos. ¿Cómo se supone que realmente lo quiere? ¿Por qué? Aquí el corazón es... Que raros son los humanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Buen perrito, tranquilo. ¡Lena! 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 Esto quiero verlo! ¡Lena! 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 ¿Qué es mi Hallowicz? Buenos días 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 ¿Ustedes no vienen? Váyase primero, Kirill Mijálovich Podemos esperar Disculpen, ¿en qué piso trabajo? El 18 Buenos días Buenos días, Kirill Mijálovich ¿Cómo se encuentra? Excelente, muchas gracias ¿Desea un cafecito? No gracias, ya me lo he tomado antes El alcalde confirmó su presencia esta noche En dos horas tiene una cita con los proveedores Estupendo Estupendo Propongo enviar el regalo con el mensajero Sí, es buena idea Hágalo como crea mejor Kirill ¿Estás aquí? Vika me dijo que te sentías mal Y no vendrías a la oficina Pero así mucho mejor Quería yo hablar contigo de la proposición de Timofey Vamos, esto ya es demasiado Discúlpeme, por favor Lo siento, esto ya es demasiado Lo siento, por favor Discúlpeme Perdón, perdóneme Discúlpeme Basta ya La brúzín Lazare Lúbó Dímite Léna A ver ¿Dónde está mi teléfono? Está en su mano Este no es el mío ¿Me está tomando del pelo o qué? Adiós ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Es tu vida Esta no es mi vida Esto es todo diferente Por supuesto Tú mismo la elegiste un día No, no entiendo Un día tomaste una decisión Y tu vida Era lo que era Pero luego te arrepentiste Y tuviste la oportunidad De cambiarlo todo Y yo te ayudé un poquito Ahora vives en una mansión Excelente Tienes un negocio floreciente Y una esposa espectacular Ahora no necesitas nada ¿Soy rico ahora? En cierto sentido, sí Y esto es para siempre Esto no desaparecerá cuando despierte No es un sueño Es tu nueva vida ¿Pero si me dices que no te gusta? No Qué va Nunca volvería atrás ¿Pero si cambias de opinión? No No lo haré Gracias Gracias a usted Gracias a usted por todo No es el destino que elige al hombre Sino el hombre, el destino Kirin Mijálovich, buenos días Buenos días Soy Boris, su asistente personal Llevo cuatro años trabajando con usted Te mando un feliz cumpleaños Todos se han juntado en la sala de conferencias Muy bien Gracias ¿El abrigo? Kirin Mijálovich, por favor Estimado Kirin Mijálovich Nosotros queremos felicitarlo con su aniversario Y queremos regalarle esto Esperamos que eso le va a gustar Para usted Muchas gracias Muchas gracias Bien Vaya Dice, por favor, en el grabado En el barril Tu destino está en tus manos Esto es verdad ¿Y qué? ¿Si dispara? Claro que sí Es una verdadera rareza Ustedes habrán escuchado que esta mañana yo estaba mal y me caí Si Yo Les agradezco por el regalo Y por la atención Es todo Presidente Kirin Mijálovich Makarov Maris Sí, señor ¿Usted sabe si Olex Orokin trabaja en nuestra empresa? Es un arquitecto Fuimos a la academia juntos No pude contratarle aquí Sinceramente no dispongo de esa información Pero si quiere puedo averiguarle Sí, por favor Hágalo cuanto antes Solo que no le like Nikolaevich De acuerdo Kirin Mijálovich Esa persona no trabaja en nuestra empresa Qué raro Muy raro Boris ¿Podría buscar su dirección para mí? En un momento Kirin Mijálovich Tengo la dirección y el número de teléfono de Sorokin Si desea puedo conectarle con él ahora mismo Sí, por favor Sí, por favor Aló 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 Ole, cariño ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo que quién? Soy Kirin ¿Qué Kirin? ¿Qué cuál? Kirin Mijálov, no me reconoces tu mejor amigo Disculpe, se ha desconectado Disculpe, se ha desconectado Sí, sí, se ha desconectado Si quiere puedo volverle a marcar No, 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 gracias ¿Cuál es la dirección? Dámelo, por favor Un segundo Najimushka 14, el piso 23 Por cierto, ha llamado Victoria Victoria Quería saber si va a ir a la casa a almorzar Sí, claro que sí A ver, iros a la calle Boris, préstame un rollo Ah, tú no eres Boris Buenas tardes Me gustaría ver a Oleg Sorofin Gracias Fede del Pallo Maldito impotente ¡Gilipollas! Buenas ¿Me puedes decir dónde está Oleg Sorofin? ¡Ah, claro! Impotente Tienes una visita Otro gilipollas como tú Idiota ¿Qué? ¿Sabes cuántas chicas he tenido? Los eunucos también tienen muchas Soy un pintor ¿Por qué te jodan? Oleg Hola Hola, caracola Soy yo ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Sorofin ¿Quieres cara de resaca o qué? Soy Kirill ¿No me reconoces? Por, claro que sí ¿Te reconocí? ¿Cuándo me llamaste? ¿Entonces por qué vulgaste el teléfono? Pues porque te reconocí Entra, entra ¿Y aquí has venido? Amigo, ¿eres adicto al alcohol? ¿Y tú no? No No lo sabía ¿Eso significa que sí bebes? ¿Qué no? No he venido para eso Me caí por las escaleras Y no recuerdo nada Solamente la academia Pero solo antes de terminarla Y lo que fue todo después de caerme Pero no recuerdo nada de los 10 años en medio ¡Qué suerte! ¿Verdad? Y yo veo, bebo Sin parar Pero sigo recordándolo todo Y es doloroso recordarlo todo Muy doloroso Oleg Amigo ¿Qué te pasa? Siempre tenías ideas brillantes Todavía recuerdo tu casa flotante ¿Por qué cuando tenías problemas no viniste a verme? ¡Dejen de gritar! Yo no he tomado ningún control, pendejos ¿Cómo que no vine a verte? Lo hice Pero no pareció que te importaran mis ideas brillantes Tus ingresos llegarán altos en mis proyectos ¿Para qué cambiar algo? No entiendo ¿Acaso te rechacé? ¿Sabes? Un día quisiera aborracharme Y olvidar todo Te me tiraste A la calle Junto con mi casa flotante Me acuerdo, me dijiste ¿Sabes hermano? Nuevas ideas Nuevas ideas No solo significan Un beneficio potencial Sino también Sino también Un riesgo Y el riesgo que se da a la persona Solamente puede serlo Cuando no tiene nada Porque si en este caso Nosotros ganamos Ganamos Y si no No perdemos nada ¿Qué te pasa? Yo te dije eso ¿Te haces el tonto propósito o qué? Te he dicho que tengo apnesia y no recuerdo nada ¿No entiendes? Malditos borrachos ¿Qué ahí estáis festejando? ¿Qué es lo que dices? Escúchame, tú ¿Cómo te llamas? Makarov Lárgate de aquí ¿No ves que me está esperando una dama? Eres un hombre de negocios Ocupado y con mil cosas Lárgate Oye, alcohólico ¿Te frío las patatas también? Sí, Valia Para mí también Escúchame Soy el presidente de mi propia compañía Llamé y te voy a contratar Tendrás un salario bueno Todos en mi empresa ganan bien Déjame en paz Puto hombre de negocios Comerciante Espera, espera ¿Dónde está Lara? Quita la mano de acá Valia ¿Está la comida hecha? Es un puto loco ¿Sabes? No puedo ¿Sabes? No puedo No puedo Por favor Sí, ahora Baby de negocios Kirin Mihalovic, ¿puedo ayudarles? Gracias, Emile, estoy bien. ¿Cómo fue su visita, señor Makarov? Bien, tengo un poco de hambre. El almuerzo está listo. Victoria Víctorovna lo espera. Ha estado por fuera por tema de la fiesta de esta noche. Ah. Oh, sí. Al fin y al cabo es mi cumpleaños hoy, ¿no? Lo felicito. Gracias, Arkady. Arkady, realmente estoy mal de la cabeza hoy. Dígame por dónde tengo que ir. Por supuesto, por supuesto. Pase, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un placer verlos. Buenas noches. Buenas noches, Kirin Mihalovic. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Los felicitamos. Estamos muy contentos de trabajar con su dirección. Que sea muy feliz en todo y que tenga muchos éxitos y fortuna. Gracias. Salud. Felicidades. Ese es un banquero de Londres con su nueva amante. Charles. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Salud. 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 A Charles le gusta beber y otras cosas. Estos son nuestros proveedores. Buenas noches. Estamos muy alegres de verlos aquí esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 ¿Puedo dejarte por un rato? Pues, pues sí. Kirill. ¿Estás loco? ¿Y los invitados? ¿Qué les den? Ellos pueden esperar. Esos bobos. Tengo miedo que entre Ilia. ¿Quién? Ilia. Nuestro hijo. ¿Dónde está? ¿Se ha oído? ¿Qué? Está con sus abuelos. ¿Qué? ¿O tenemos hija? ¿Qué te pasa? Solamente te lo he preguntado. ¿Nunca hemos tenido hijos? ¿Y por qué? ¿Me estás tomando el pelo? De verdad. No lo sé. No me acuerdo. Te habrás golpeado la cabeza muy fuerte. Al principio dijiste que deberíamos vivir para nosotros, para ver el mundo. Luego, cuando de repente me quedé embarazada, dijiste que los niños te distraerían de tu carrera, de tu vida. Así que me hiciste abortar. Y lo hice, porque te amaba. Esto no puede ser, ¿verdad? Yo amo a los niños. En teoría. Pero nunca podremos saberlo en práctica. Soy infertil, Kirill. Mi padre no lo sabe. Es por eso que siempre he preguntado. No me digas que sientes pena por mí. Es mejor que sientas pena por ti mismo. Has vivido toda tu vida con una mujer a la que nunca has querido. Kulika, espera. No puede ser que estemos tan mal. ¿Mal? Estamos muy bien. Vivimos en una casa enorme y preciosa. Eres el dueño de un negocio floreciente. De hecho, eres un millonario. Conseguiste lo que tanto querías. No. Yo quería una familia con hijos. ¡Vete al diablo con tus putos deseos! ¡Fuera! ¡Fuera! Arcadi. Necesito su ayuda. Necesito encontrar una mujer. ¿Lena? ¿Cómo lo sabe? Usted mencionó su nombre después de caerse por la escalera. Sí. Necesito encontrar a Lena. Su apellido de soltera es Kunestova. No conozco el apellido actual. Y algo más. Tiene una amiga. Larisa Sorokina. Su apellido de soltera es Betz. ¿Lara Betz? ¿Usted conoce a Lara Betz? Todo el mundo la conoce. Es una escritora famosa. ¿Lara se ha convertido en una escritora? Sí. Ella escribe novelas románticas impresionantemente buenas. Algunas fueron adaptadas a películas. Arcadi. Necesito su dirección. Disculpe, ¿cómo es su nombre? Taisha Sergivna. Taisha Sergivna. Disculpe por venir tan tarde. No pasa nada. Larisa Nicolaevna muchas veces está despierta por la noche. Entre, por favor. Lara. ¿Nos conocemos? Sí. Nos conocimos en una fiesta de estudiantes. Eso fue en otra vida. ¿Conoces otra vida? Probablemente mejor que nadie. ¿Acaso nos tuteábamos? De hecho, sí. Claro que sí. Éramos jóvenes. Pero no te recuerdo. Pasa, siéntate. Nunca me podía imaginar que uno de mis amigos se haría el presidente de una compañía. No me hacía. Siempre estabas escribiendo. Querías ser una escritora, ¿verdad? Me alegro que tus sueños se han hecho realidad. Pues sí, no tenía más remedio que convertirme en escritora. Gracias. Vayamos al grano. Es cierto que me sorprendió la llamada de tu secretaria. ¿Quieres financiar una película basada en una de mis novelas? Sí. ¿A cuál de las novelas te refieres? Cualquiera que tú elijas. ¿Todos son tuyos? Sí, son míos. Son mis hijos. ¿Te apetece un té? Sí, gracias. Pensaba que todo el mundo sabía que esto en silla de ruedas. ¿Y qué te pasó? Fue un accidente. Múltiples cirugías no valieron para nada. Pero cuando pasas días enteros en la silla, aún así tus manos y tu cerebro quieren trabajar. Así que me convertí en escritora. No tenía otra opción. A veces pienso que si tuviera un marido e hijos, a veces pienso que si tuviera un marido, probablemente nunca habría encontrado tiempo para escribir. Siento mucho lo que pasó. Siento mucho lo que pasó. No hace falta. Tuve suerte. Sobreviví. Pero mi amiga no. Ella murió en aquel accidente. No pudo sobrevivir. ¿Cuál amiga? Mi amiga de la universidad. Eso fue hace diez años. Trabajábamos de camareras en un restaurante. Había un banquete. Después, cogimos un taxi. Nos quedamos dormidas en el asiento trasero. Y el conductor al volante. ¿Por qué? Noごagne... Te ¿Por qué? ¿Por qué le tengo que buscar por todas partes? ¿Dónde está Kirill? No tengo ni idea, señora. ¿Cómo que no lo sabe? Es su trabajo saberlo. Sí, señora, pero Kirill, mi Halloween no me informó. O sea, ¿no lo informó? ¿Kirill? ¿Kirill? ¿Qué está pasando? ¿Dónde has estado? ¿Por qué me dejaste sola con los invitados? Yo maté a Elena. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás borracho? Yo hice infelices a todos. Te hice infelices, a ti y a mí. A Oleg, a Lara. Yo maté a Elena. Dios mío, ¿qué está pasando? Kirill Michalowicz no está bien. ¡Lo puedo ver! Kirill, escúchame, por favor. Ahora tienes que volverte en sí. Venir conmigo. Y acompañarme a la fiesta donde nos están esperando tus amigos. Kirill. ¡Kirill! No te acerques. No son mis amigos. Quietos. Quédense en donde están. Esta es mi casa. Vika. Perdóname, por favor. Yo soy culpable ante todo. ¡No! ¡No lo hagas! Te lo suplico. El hecho de que no tenemos hijos no significa que no podemos ser felices. Somos felices. Somos felices. ¿Quieres que huyamos de aquí? No, yo no, no. No quiero ir. Vamos a huir de todos. Vamos a bailar. Yo no quiero bailar. Entonces vamos a esa maldita reunión de tus ex compañeros. Tenías tantas ganas de ir. La reunión de los compañeros. Es el décimo aniversario de tu graduación. Se alegrarán de verte. Es en tu restaurante favorito. ¿Restaurante? Taxi. Sí. Es el dueño de su propia vida. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Gracias, Vico. Querido. El destino está en tus manos, ¿sí? Ya veremos. Espera, Lena. Ya voy. Ahora. Te doig. Pr I Píwon Espera, Never career play bien Med mayor equilibrio. Or a Bí wat a peical sour. ¿Or a... ... en pris burento. Po. Bej 것을 amor. ¡Gracias! 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 Así mucho mejor ¿Verdad? Con tan buen progreso le damos de alta muy pronto Puede felicitarle a su marido por su cumpleaños ¡Dios mío! Kirill ¿Cuánto nos asustaste con ese accidente? Karin, de verdad ¡Gracias a Dios estás vivo! ¡Lena! Yo no puedo sin ti, ¿me entiendes? Y yo también te quiero mucho ¡Menos mal que estás vivo! Perdóname Perdóname, por favor ¡No, no, no! ¡Perdóname tú! Yo te amo mucho, Lena Te quiero muchísimo también ¡Papá! 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 Te quiero muchísimo ¡Ilía, papá! ¡Ilía, hijo! ¡Ilía, hijo! ¡Ilía, hijo! ¡Ilía, hijo! ¡Ilía, hijo! ¿Sabes lo que quiero? ¿Qué? Una hija ¿En serio? ¿Y qué tal? Hola, mi hombre Hola Sí, querida Vuelta en sí ¿Has ayudado a tu mamá? Sí, muy bien Sí, es el tercer piso Eres un verdadero hombre Eres responsable de ella, ¿entendido? Son Lara y Oleg ¿Y Xuxia? Y Xuxia también ¡Hurra! ¡Iliad! Ahora vuelvo Un segundo ¡Berg! ¡Berg! Hola ¿Quién es? Hola, soy Kirill. ¿Quién? Kirill Makarov. ¿Kirill Makarov? ¿Qué quieres, Kirill Makarov? Vi que ya has ido a ver al médico. ¿Me estás vigilando? ¿O te has vuelto a enamorar de mí? Tú mismo me lo contaste en la reunión. Bueno, no importa. Vika, por favor, no lo hagas. Que se quede. ¿Quién? El bebé. No importa quién es su padre, lo importante es que tú vas a ser madre. Vete por ahí. No es para ti. ¿Cómo lo sabes? Simplemente quédate con el niño y serás feliz, me lo prometes. Yo bien sé. No. 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 Baila diosa. ¿Entramos sin ruido? ¿Cuidado? Cariño. Kira. Kirill. Hola. Mira quiénes han venido a verte. Hola. ¿Y quiénes son? Kirill, ya basta. Kirill, ¿qué pasa? ¿Qué quieren? ¿Kirill? No estás asustado. Es un cabrón. ¿Cómo estás, amigo? ¿Pero qué haces? Los he echado de menos. Como en media vida, creo, ¿no? Nos engañaste. Nos has engañado. Qué bueno. Cabrón tú eres. Qué horror. Bueno, venga. Bueno, téngamena acá. Venga. Champaña para niños. Ábrelo. Kirill. Toma. Aquí tienes mandarina, vitaminas. Muchas gracias. Quiero brindar por tu pronta recuperación y tu salud. No, no, no. Propongo brindar por nuestra futura escritora. ¿Qué va? ¿Qué tipo de escritora soy? Así lo eres. Eres una verdadera escritora. Escúchame. Lara. Creo que deberías ser más valiente y enviar tus manuscritos a todos los editoriales. Vas a tener mucho éxito, sin duda, y te van a publicar sin falta. Gracias, Kirill. Bueno, en serio. Lo hago mañana. Pero claro. Qué buena idea. Claro, claro. Así me gusta. Y por cierto, Olek, me contaste sobre la nueva competición, ¿verdad? He pensado que a lo mejor deberíamos ir a competir contra el equipo de Kuzmin, ¿qué te parece? Kirill, Kirill, cuando te recuperes enseguida, pondremos manos a la obra y nos convertiremos en millonarios. ¡Hurra! 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 A ver, niños, venid aquí. Discúlpenos, por favor. Discúlpenos, por favor. ¡Hurra! Niños, aquí, aquí. Es decir, que este eje va a sujetar la torre y este la otra torre de acá. Yo quiero que se miren entre ellas, ¿entiendes? Y hacia allá la salida. Ajá, entiendo, entiendo, claro, sí. Y allá la entrada. Entiendo, entiendo. ¡Hurra! 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 ¡Hurra!